Y bueno amigos, el día de hoy vamos a cotizar 4 computadoras 2000, 2000, 3000 y 4000 soles en la tienda de Compunet Story Y apenas este video llegue a los 1000 likes, sortearemos en mi página de Facebook Este pobrecísimo teclado de la marca MSI Así que hermanos, empecemos con este pobrecísimo video ¡Uñá! Y bueno amigos, el día de hoy estamos aquí en la tienda Compunet Story con mi amigo Jefferson ¿Qué tal Jefferson? Todo bien, ahí está Ya pues, a ver Jefferson, el día de hoy vamos a cotizar una PC Gamer para la gente del pueblo Haciendo para la gente de mi barrio Aquel que está buscando la opción más económica Tratar de ahorrar lo máximo posible Claro Y algo bueno, y lo mejor de todo es que me está poniendo acá un M.2, que es bien rápido Y a 3.0 A ver, ¿qué componentes tiene esta PC Jefferson? Para empezar, tenemos el procesador Athlon 3000G Que es un procesador con gráficos integrados Claro Viene con dos núcleos y cuatro hilos Dos núcleos y cuatro hilos, muy importante Ves en 53600 y una 1650 Super, ¿verdad? Como máximo eso sí Una placa bajo Ya pues sería la plaquita 320, el profesor Athlon Y le estamos colocando una memoria RAM de 3200 MHz De la marca Crucial, ¿no? De la marca Ampix Stream E230 que aparece aquí Sumando todos estos componentes, hermanos Nos sale un total de 1491 soles, pues hermanos Así que está muy bien el precio Así que ahora vamos a cotizar otra PC Gamer de un presupuesto más alto Y bueno amigos, ya pasamos a la siguiente cotización Que es una PC Gamer, ya como pueden ver Con un procesador Ryzen 5 5600G de la nueva generación Pues hermano, esta PC Gamer te va a costar un poquito más ya Para la gente que está viviendo acá Parte conero, parte baja, pues ¿no? A ver hermano, ¿qué componentes tiene esta PC? Bueno, para empezar, como lo mencionaste Tenemos el procesador Ryzen 5 5600G Que viene con los nuevos procesadores de AMD Que son los Radium Este procesador Equivale a una 1050, 1030 Hay gente que dice que es menos Pero yo lo he probado Y el forro me va a 120 FPS estables en gráficos bajos Así que está muy bien Si tienes un monitor de unos hercios bien altos, ¿no? ¿Y cuánto de RAM le vas a poner, hermano? Estamos colocando en la cotización Estamos colocando 2 de 8 GB para dual channel De 3200 MHz Claro, 3200 MHz Y una plaquita de la marca de ASRock Como te estoy comentando Nosotros somos partner de ASRock Estamos colocando una B450M Pro 4 Que tiene 4 slots para un máximo de 64 GB de RAM Claro, o sea, me soportas a 64 GB y me voy a RAM ¿Y hasta qué tarjeta de video le podría poner? Esta, ¿cuánto está? Esta nos la hemos probado con 3060 y va perfecto Claro, claro Yo tengo la 3060 en EVGA Y tengo una placa B450 y me va perfecto Ya pues ¿Y qué almacenamiento? Y te estamos colocando el mismo disco que te colocamos En la primera cotización que es un disco Western Digital Green De 480 GB Y es NWM3.0 PCI Express Ah, ya, está muy bien Un almacenamiento de 400 GB M.2 Y hermano, ¿todo eso en qué case lo vamos a poner? Tiene que ser uno bonito con RGB Porque si no tiene RGB, no es gamer Claro, ahí te estamos colocando El Antrix Extreme NC251 Ese viene con una fuente real de 500 watts Que viene tu bien en el case Claro Vamos a poner un case con fuente de 500 watts reales De la marca de Antrix Ya pues hermano ¿Y cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale esta pobrecísima PC Gamer? Ahí estamos en 3066 soles 3066 soles esta PC Gamer Que vas a poder jugar Fortnite Y a 120 FPS estables en gráficos bajos Pues así como otros juegos como el Valoran O el Wolf Team El Rackion El Dragon Ball Planta vs. Zombie y otras cosas Ahora pasamos a otra cotización Y bueno amigos Ya pasamos a la siguiente cotización Que es una PC Gamer Con un poquito más de presupuesto Que ya lleva una 10.50 Ti De 2 ventiladores, ¿verdad? 2 ventiladores A ver Jefferson ¿Qué procesador le estamos poniendo a esta PC? Estamos colocando un procesador 10105F Que es la versión mejorada del 3 Claro, muy bonito Excelente Este le estamos colocando 2 memorias RAM HyperX Fury De 2666 MHz Claro Para hacer Dual Channel Dual Channel Y pueda trabajar mejor, ¿no? Y le estamos poniendo un almacenamiento Un disco Gigabyte SATA De 240 Gigabytes Perfecto Es el mismo almacenamiento Que yo tengo para mi sistema operativo, gente ¿Ya? ¿Y qué plaquita? Esta plaquita me llama mucho la atención Estamos colocándole un H510M Que es perfecta Para todo lo que es Décima y onceava generación Ya que es del último chipset Ah, ya Me soporta hasta la onceava generación Hasta un H5 de onceava máximo, ¿no? Hasta un H5 de onceava máximo, ¿no? Hasta un H5 de onceava máximo ¿Y hasta qué tarjeta de video le podría poner? Nosotros la hemos probado Hasta con 30-60 Y va perfecto Sin problema Y es una opción muy económica Claro, y como todas las PCs están siendo ensabladas dentro El case Antics Stream NC 251 Que está apareciendo acá Este mismo Ajá ¿Y cuánto te cuesta? ¿Cuánto te vale esta pobrecísima PC Gamer? Que te va a poder correr Fortnite a 120 FPS Ya en gráficos medio-bajos, ¿no? Medio-bajos Ya hasta que vamos subiendo un poquito más la calidad del juego También Te sale un total de 3.343 soles Pues, gente Esta PC Gamer que pueden ver acá ¿Ya? Y también venden silla gamer, gente Ya más adelante van a ver Ahora, gente Pasemos a la siguiente cotización Y bueno, gente Eso fue todo por hoy Espero que este video les haya ayudado muchísimo Les haya servido para informarse sobre el PC Gamer El dólar está bajando Así que posiblemente los bichos también estén bajando Y mis amigos de GoGamer están sorteando una silla como esta Así que vayan a mi Instagram para informarse sobre el sorteo, ¿ya? Y ya, gente Apenas este video llegue a los 1000 likes Sortearemos este puerosísimo teclado que ven aquí de la marca MSI Que está cuestándote algo de 290 soles, pues, mis hermanos ¿Ya? Y, gente Dejen su like, un super comentario Voy a dejar el Discord Mis canales de YouTube Y los otros canales en el link ¿Ya, gente? El Discord lo voy a dejar fijado en los comentarios Y denme más ideas para otros videos, por ejemplo Cotizando ¿Qué es mejor? Ryzen o Intel ¿Qué dicen ustedes? ¿Hago ese video o no? Apenas llegamos a 1000 likes, sorteo eso Y ustedes dirán Si es que saco un video de mi setup gamer Este es mi setup Ahora, gente Vámonos con el himno de la lucha Acercándose Tu tío viene ya Y te hará llorar Si es que no te suscribes ahora Fuera tío Que ya dejé Mi rico like Y hoy soy miembro De la lucha y arní Me protegerán Me protegerán De tu terror Y en mi cuarto No apagarás la luz Y luchitazo Será el que te va a meter La gatil Y en mi cuarto 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 Quisiera Que no te irá Cantando la escena peruana, te cantando en tu grupo amigo, imaginación, te voy allá oye chinita